Hola, desde la Comarca Rural queremos saludarlos y contarles que durante dos semanas no estaremos saliendo al aire. Pero sí seguiremos informándoles los precios del mercado de Hacienda y estaremos compartiendo el informe técnico Hortícola. En dos semanas volveremos a encontrarnos por Radio Nacional AM 1150 y FM 93.5. Además, como siempre, a través de FM El Refugio y FM Fuerte San Javier. ¿Qué es la cebolla? Buenas tardes. Obligadamente hay que hablar de la cebolla. Aunque no dan muchas ganas de hacerlo porque estamos atravesando un momento muy complicado. Ayer lunes estuve en Pedro Luro y donde normalmente para mitad de mayo es una época donde uno ve mucho movimiento, los galpones cargando, la estación de servicio con camiones esperando, brasileros, gente comprando, gente vendiendo, movimientos de bolsas vacías. Bueno, todo lo que genera eso, lo que uno vio es un paisaje desierto, nos galpones cerrados, no anda nadie, no hay camiones, no se ve nada. Así que la verdad que es bastante deprimente. Principalmente para la época que estamos posicionados, que es el periodo de venta que normalmente tenemos nosotros para Brasil. Realmente la gran producción que están teniendo en el país vecino está complicando mucho la situación nuestra. A tal punto que, bueno, directamente los brasileros han dejado de comprar. No se sabe si es momentáneo o si ya es definitivo por lo que resta del año. Pero la cuestión es que los días pasan y la cebolla no sale. Los precios ya, no sé si vale la pena mencionarlos, pero son muy bajos. Ya cuando hablamos de 5 pesos del kilo, 4 pesos del kilo, es lo mismo. Ya cuando empezamos a hablar de menos de 10 pesos, ya estamos bajando, estamos hablando que el productor va a pérdida, que no cubre los costos. Así que ya es indistinto si lo vende a 6, a 5 o a 4. Realmente es preocupante. Bueno, esto es muy difícil saber qué puede ocurrir, pero el panorama es complicado. Para sumar alguna cuota de mayor preocupación, estoy notando en muchos casos que se están adelantando los brotes por un tema de que ha habido temperaturas en el mes de abril mucho más altas de lo normal. Y se nota que debajo de las pilas, debajo del nylon, esas temperaturas han hecho efecto y se están apurando las brotaciones. Así que les encargo a los productores que vayan revisando su mercadería. No se ven graves problemas de calidad en cuanto a pudriciones, pero el tema del brote estoy viendo que va avanzando más rápido de lo normal. Así que es una cuota más de incertidumbre que le da a este tema. Bueno, en definitiva, este tema es tan importante que yo cerraría el contacto de hoy y cerraría por acá. Como siempre, yo trato de ser muy optimista y transmitirle optimismo a los productores, pero bueno, esto nos está superando a todos. De toda forma, como ya dije, nunca se sabe lo que puede pasar. Pero bueno, en la medida que algún productor todavía tenga alguna oportunidad de hacer un buen negocio, no lo desaproveche. Y por otro lado, revisen las pilas, revisen las calidades, que puede haber alguna sorpresa. Muy bien, eso sería todo por hoy. Les mando un fuerte abrazo.